Eventual Eventualmente podré decir las razones Para tomar la decisión de irme Ni siquiera la distancia ni la oscuridad Son razones En esta oportunidad Podría hacerlas en cosas diferentes Así es mi vida Es de entrada o salida Mientras más lejos más lento se mueve Pero cuando cerca está sin darnos cuenta Lo que sea pero quedo atrás Diecinueve formas diferentes Y no digo nada más Muchas veces no hace demasiado Y cuando es demasiado No hay vuelta atrás Podría hacerlas cosas diferentes Así es mi vida Podría hacerlas Cosas diferentes Cosas diferentes Así es mi vida Podría hacerlas Cosas diferentes Así es mi vida ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Esto es anecdótico Escribiendo tres puntitos ¿A qué se le viene? Ansiedad, ¿no? Wow Sí, me inspiró a cantarle A escribirle una canción A una personilla Esto es lo que sentía un poco Vamos Un, dos, tres, sí A una personilla Si tengo que esperar Mil días para hablar Te escribiría mil historias Cien por cada sol Algunas sin razón Pensando en ti Día tras día, tras día Lo podría hacer Aunque me duela Dejando pasar las noches Como el mar en la arena Si me dices que Espere al otro lado De la calle Empapador De la calle Empapador Un, dos, tres, sí Aplauso ¡Eso! 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 Si tengo que encontrarte la aguja en un pajar Me haría pájaro y comenzaría a cantar Con cada sol, alguna sin razón Pensando en ti día tras día tras día Lo podría hacer cada mañana Dejando pasar las cosas frente a la ventana Y si me dices que espere al otro lado De la calle empapado De la calle empapado Un, dos, tres, sí ¡Eso! ¡Momentos de tres puntitos! ¡Go! Y si me dices bien, me haré a otro lado en la calle, calle, calle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Hasta ahora bien ¿Lo estás pasando bien? ¿Les han gustado las canciones? Maravilloso Todas estas canciones las van a poder encontrar pronto Se vienen cositas Pero en verdad ya está muy pronto Ideal si me buscan en Spotify Desde ya suscríbanse Cosa que sean los primeros en recibir Esa notificación O en mi Instagram Pero la pueden buscar Y hicimos una canción que se llama Hablan Muy bonita Es más otoñal Sí, es como más de la cucharita Más como la cucharita de junio ¿Vece? Y dice así Despierta No sabes que estoy tranquilo Tan cerca Te ves tan bien Tu boca brilla Y si te sientes sola Y si no te hace ruido Tócame Si te sientes sola Si te sientes sola Háblame Y si no te hace ruido Tócame Ven a ver Lo que hay en tu mirada Esa canción Esa canción Que me da esa sensación De no tener nada De no tener nada De no tener nada Creo que encontré una razón Tócame Si te sientes sola Háblame Háblame Si no te hace ruido Tócame Tócame Háblame Mírame Cada vez que veo Y si te sientes sola Y si te sientes sola Háblame Y si no te hace ruido Tócame Tócame Y si te sientes sola Y si te sientes sola Y si te sientes sola Y si no te hace ruido Háblame Y si te sientes sola Con esto vamos llegando casi al final del show, pero está bien, vienen artistas tremendos. Todo de nuevo. Gracias. ¿Cuál es tu Instagram? JP Orlandini. Gracias. Gracias. Esta canción, ya sé, vamos a hacer un experimento, está ensayado, toda luz, se va a poner nervioso, pero hagámoslo así. Para darle un poco de groove a esto. Los que quieran, pueden hacer así. Ya, perfecto. Los que quieran. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el bien, es dejarle el alimento Pero a los tuyos, estar bien es eliminarme De vez en cuando, verdad está en la esquina De tu corazón mañana Besarme bien es dejarle la responsabilidad al viento Amor es fuego, es fuego Es bueno, amor, es fuego, es fuego Hacerlo bien es mirarte, dejarlo todo en suspensión Y abrazarte es estar bien, es adivinarte De vez en cuando, verdad es admitir que la balanza Hacer la injusticia golpea el techo y clave el filo de la navaja Como una lanza Es ser bien, es aceptar Lo inevitable del viento Amor es fuego Amor es fuego, es fuego, es fuego Amor es fuego, es fuego Amor es fuego, es fuego, es fuego Amor es fuego, es fuego, es fuego Ya, esta canción se llama Corazón Idiota y espero que la disfruten y con esto cerramos y esta cita arriba en Spotify, así que lo pueden escuchar si lo quieran porque a mí me encanta. All righty. Nuestros latidos, todos hechos a perder Corazón Idiota, te dejaste engañar Por más correcto que esto sea, no se podrá dejar atrás Corazón Idiota Sin ti la noche será fría, una tormenta en pleno día Si en hojas blancas escribí para decir Cuando el sol se va y el calor se adormece Salen las historias que al mundo enloquecen Deja darte el cielo y un poco de razón Toda hoja cae, cada día sale el sol Que es sin ti que eres ciego, que sin ti no se sepa Que es contigo que estoy vivo, que si muero volveré por más Corazón Idiota, te olvidaste de amar Pensaste que era un juego y no supiste amar Sin ti la noche será fría, una tormenta en pleno día Si en hojas blancas escribí para decir Cuando el sol se va y el calor se adormece Cuando el sol se va y el calor se adormece Salen las historias que al mundo enloquecen Deja darte el cielo y un poco de razón Toda hoja cae, cada día sale el sol Por ti que eres ciego, que sin ti no se sepa Que es contigo que estoy vivo, que si muero volveré por más Nuevamente muchas gracias Tiny Muchas gracias al equipo Muchas gracias a todos ustedes que están aquí, que vienen a escucharnos Que vienen a compartir con artistas Sin ti la noche será fría, una tormenta en pleno día Si en hojas blancas escribí para decir Cuando el sol se va y el calor se adormece Salen las historias que al mundo enloquecen Deja darte el cielo y un poco de razón Toda hoja cae, cada día sale el sol Que es por ti que eres ciego, que sin ti no existe el mar Que es contigo que estoy vivo, que si muero volveré por más Que es contigo que estoy vivo THERE Que es contigo que no existe, que no existe que ti no existe Que es contigo que estoy vivo, que no existe el sol Que es contigo que no existe el sol ¡Suscríbete al canal! Si te vas a correr...